Patricia Bulli dice que la clave un punión por la espalda, Luis Petri. No, es absolutamente falso. Miente Javier Milei cuando dice esto. Nosotros hasta hace un tiempo tuvimos una buena relación, ustedes lo saben. Y de hecho hay algunas coincidencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, que es el huevo de la serpiente de los problemas económicos que tiene la República Argentina. Sí tenemos muchas diferencias en otras cuestiones. En muchas de las bravuconadas que ha dicho a lo largo de todo este tiempo Javier Milei, como la venta de órganos, por ejemplo. Ahí nos diferenciamos claramente. O el cierre del CONICET. En estas cuestiones no compartimos, pero sí tenemos visiones compartidas respecto de lo que hay que hacer, por lo menos respecto del déficit fiscal, que hay que equilibrarlo para necesariamente bajar la inflación. Porque hoy, producto de este desequilibrio fiscal, el Estado emite descontroladamente, genera inflación, ajusta a ver si ajusta salarios por inflación, y pasa lo que decía recién José, se da una característica muy particular, trabajadores registrados que viven bajo la línea de pobreza, esto es inédito en la República Argentina. Entonces, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en resolver los verdaderos problemas que tienen los argentinos, y para eso necesitamos orden. El orden es más libertad, el orden es más seguridad, el orden es mejor educación. El orden es lo que te permite proyectarte, y por eso nosotros decimos que la Argentina que viene con Patricia Bullrich es la Argentina del orden. Te pongo un punto. ¿Cuánto les está costando encontrar, dentro de este nuevo orden, que es 16 de 24 provincias teñidas de Violeta, el nuevo orden para Juntos por el Cambio? Bueno, esta fue una paso, esta fue una paso donde nosotros tuvimos una competencia electoral, en donde ganamos una paso muy difícil, muy reñida, que quizás tuvo algún costo político, pero que definió no solamente un candidato a presidente en Juntos por el Cambio, definió un nuevo liderazgo, y definió también un modelo, la profundidad del cambio, y además la velocidad de ese cambio. Para nosotros era muy importante, ahora tenemos que estar todos juntos, los equipos de Juntos por el Cambio empezaron a trabajar, nosotros tenemos equipos económicos, en donde está Luciano Laspina, en donde está la Fundación Mediterránea con Carlos Melconian, donde está Hernán Lacunza, donde le vamos a presentar un programa económico a los argentinos que fundamentalmente genere confianza, que es lo que perdió este gobierno. Este gobierno, lejos de generar confianza, todo el tiempo está tomando medidas que procrastinan, que no van al meollo de la cuestión, y que hacen sufrir a la sociedad argentina. Luis, hoy Gabriel Cerruti dijo que Milley, Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta, no, y Macri, perdón, Milley, Patricia Bullrich, y Macri son lo mismo. No, 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 no somos claramente, no somos lo mismo, podemos tener algunas coincidencias, como yo lo decía con Milley, pero... Pero ¿por qué no son? ¿Por qué son mejores ustedes, por ejemplo, que Milley? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro lo que hay que hacer en materia de seguridad. Patricia Bullrich lo demostró en su paso en el Ministerio de Seguridad, y es indiscutible que se redujeron no solamente lo que tiene que ver con el narcotráfico, las detenciones que hubieron, los récords de incautaciones, cómo se peleó y se enfrentó al narcotráfico, sino cómo impactó en el delito común, cómo bajaron los robos, cómo bajaron los homicidios, y eso fue producto de una política de seguridad que lideró Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, y claramente tiene experiencia a la hora de hacerlo. La segunda principal preocupación de los argentinos tiene que ver con la seguridad, y Patricia Bullrich tiene no solamente los equipos, sino las ideas claras para devolverle la tranquilidad a la gente, porque recordemos lo que pasaba el viernes previo a las PASO. No se hablaba de este dólar a 7.60, se hablaba de cómo nos matan y cómo nos roban en la República Argentina, y lo tenemos que resolver, y se necesita decisión política, se necesita programas y se necesita equipos. Si hay algo que ha demostrado Patricia Bullrich, es equipos. Y también lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Vos fijate que la agenda del kirchnerismo prácticamente en estos cuatro años no ha estado dedicada a combatir la inflación. Revisá la agenda, los órdenes del día del Senado. Prácticamente el 70% se lo lleva, está embestida contra los jueces. Esta necesidad de cooptar la justicia para garantizar impunidad. Y allí estuvo juntos por el cambio para frenar la embestida contra los jueces. Fijate lo que pasa con la jueza Figueroa. La quieren nombrar, quieren reeditarle el acuerdo por cinco años más. Y ha sido juntos por el cambio el que ha frenado esta embestida. ¿Vos crees que mi ley no es suficientemente crítico y fuerte de la corrupción kirchnerista? No lo he escuchado, como tampoco sé qué opina de seguridad. Y tampoco ha presentado proyectos de seguridad. Esto es, yo no soy legislador, dejé de serlo desde el 2021. Yo sí tengo proyectos y tengo leyes sancionadas que le mejoraron la seguridad a los argentinos. Cuando se cumple la totalidad de la condena, gracias a una ley que evita que los jueces garantistas le den salidas anticipadas y libertades condicionales a delincuentes violentos, vos estás haciendo una contribución a la seguridad. Pero yo reviso y repaso y no veo ningún proyecto ni siquiera presentado en el Congreso que hable de la seguridad y cómo le va a mejorar la seguridad a los argentinos. Ni tampoco veo que se haya pronunciado empáticamente respecto de lo que fue la década saqueada por el kirchnerismo. Luis, ayer mi ley hablaba de la situación compleja que se está viviendo, inclusive del traspaso eventual de mando. ¿Vos crees que la gobernabilidad en este periodo, con tal crisis como la que estamos viviendo, está en riesgo? Lo peor que podemos hacer es echarle nafta al fuego. Esto no es cuanto peor mejor. Este gobierno tiene que terminar y tiene que terminar de la mejor manera porque si termina de la peor manera van a haber más pobres en la Argentina, van a haber más desempleados, van a haber más planes. Digo, va a seguir sufriendo la gente. Está claro que este gobierno no puede resolver el problema de la Argentina, pero por lo menos que no lo agrave. ¿Qué rol va a jugar Macri en el caso de que Patricia se convierta en Presidenta? Bueno, va a ser un consejero. Un consejero importante porque fue un expresidente que tiene la experiencia de haber ocupado la primera magistratura. Seguramente es una persona de consejo, pero quien va a tomar las decisiones, quien hoy lidera Juntos por el Cambio desde el domingo a partir del resultado electoral, sin lugar a dudas es Patricia Bullrich. Eso no cabe en ningún tipo de... Enseguita vamos a volver para hacer una conclusión y aportar alguna información de último momento que hay vinculada.